Brandon tiene apenas 11 años, pero un talento natural para tatuar. Hace un año, este niño comenzó a delinear y rellenar de tinta la piel humana en el estudio de su padre en la ciudad de Puebla, en el centro de México. Empecé con tatuar a mi papá, un cráneo, y fue mi primer tatuaje, me puse muy nervioso, no sabía cómo me iba a quedar el resultado. Pero Brandon ha superado los nervios, ya ha tatuado a unas 30 personas y asegura que todas quedan satisfechas con su trabajo. Me da mucho, me pongo feliz porque me están dando la confianza de que vean mi talento, cómo me va a quedar y que no digan, no quiero porque me va a salir chueco, nada. Me gusta porque confían y se dan la oportunidad. El padre de Brandon está orgulloso de que su hijo se haya acercado espontáneamente a conocer su oficio, pero para que trabaje en el estudio le pide que cumpla con la escuela. Brandon ya ha sido invitado a participar en su primera exposición de tatuaje en Tepito, un célebre barrio bravo de Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!